du kinal tu mis queridos hermanos viva cristo rey como andan son las 8 de la mañana hora peninsular española del 15 de enero de 2019 tenemos cero grados de temperatura el ambiente está frío y vamos a intentar darle un poco de calor calor de cristo me manda un lector querido un enlace a un pasquín se llama religión digital o periodista digital o no sé qué digital algo así en el cual a raíz de las informaciones que dábamos anunciando que la quinta carta de monseñor pígano había visto la luz en fecha domingo 13 de enero el domingo inmediatamente anterior a este día a raíz de ello carta en la cual viganó se había dirigido a mccarri para pedirle que por favor reconsidere recapacite se arrepienta y pida perdón a dios y a la iglesia por todo el mal que ha hecho como depredador sexual y ocultando depredadores sexuales en su iglesia local a raíz de lo mismo el pasquín que me comenta este lector manifiesta que monseñor pígano ha salido de su escondrijo y que ha vuelto ya pues a decir todas las barbaridades que le acusan siempre de decir este tipo de pasquines están creados a gloria de vergoglio no a gloria de dios y por tanto cualquier cosa que pueda meter cualquier tipo de crítica por pequeña que sea a vergoglio ya es detestable no digamos pues que es para ellos el arzobispo pígano que ha sacado las vergüenzas de vergoglio y de toda la jerarquía vaticana y que a día de hoy sigue sin haber obtenido ningún tipo de respuesta ni siquiera ningún tipo de negación a sus palabras que será por tanto viganó para ellos pues lo que es el gran demonio el gran acusador lo que vergoglio dice en santa marta el gran acusador el gran acusador como le llama vergoglio y como le dicen ustedes señores de digital no sé qué encabezados por el ex cura josé manuel vidal lo que ha hecho ha sido decir la verdad de todo lo que viene sucediendo durante todo el pontificado de vergoglio con el encubrimiento a los abusos sexuales y ha dejado muy claro que vergoglio sabía antes de determinados nombramientos a quien nombraba y a quien encubría de hecho ya después del memorándum viganó hemos podido conocer el escándalo zanqueta y con el obispo que tuvo que irse corriendo de su diócesis en argentina y vive refugiado en santa marta con un cargo a su medida al cargo de los asuntos económicos del vaticano por lo tanto lo que hace viganó es descubrir lo que hay y ustedes lo que hacen es intentar taparlo por eso rabian cada vez que habla decir que viganó ha salido de su escondrijo aparte de ser de muy mal gusto es reconocer que está escondido y si está escondido por algo será no creen gente de el pasquín digital hasta el cielo no paramos hermanos santos o nada viva cristo rey